Bueno Franco, la verdad que gran triunfo el que se llevan de aquí de Escuela Deportiva Junín. Sí, es como vos decís, un muy buen tres puntos nos llevamos. Vinimos a buscar eso y por suerte hicimos el trabajo que veníamos pensando y se nos dio. Sabíamos que iba a ser un partido durísimo. Ellos tienen sus jugadores, tienen un referente como es el Vich. Supimos taparlos bien. Y bueno, nos llevamos tres puntos importantísimos para ver. Hicieron un planteo inteligente porque al principio del segundo tiempo se quedaron con un hombre de menos, pero sin embargo no se notó la inferioridad numérica dentro del terreno de juego. Sabemos que esas ocasiones están en todos los partidos, no solo en esto, sabemos que puede pasar. Nosotros como grupo estamos preparados para eso. Sabemos que si le toca a algún compañero o como me puede tocar a mí, estamos todos predispuestos para redoblar el esfuerzo y para tratar de tapar ese jugador menos que tenemos. Y ahora la revancha me imagino como si hubiese sido un 0-0 acá, de 0 todo de vuelta y a volver a ganar allá en General Alvear. Sí, tenemos la presión de estar local y sí, tenemos que salir a jugar el doble de lo que jugamos acá. Vamos a trabajar la semana, vamos a plantear el partido y bueno, vamos a salir a ganar allá. ¿El Vichy Fuertes te pidió algún consejo de cómo jugar arriba? No, yo le tendría que pedir consejo a él. Sabemos la clase de jugador que es, la experiencia que tiene. Es un jugador muy importante para ellos, bárbaro.